Hola queridos viajeros y amantes de la historia, soy John Bryan y hoy les traigo un video emocionante sobre un lugar increíble, Bergen, Noruega. ¿Quieren descubrir algo inusual y emocionante en esta ciudad? Entonces no se lo pueden perder. ¿Sabían que en Bergen se encuentra un museo con artefactos tan antiguos como, bueno, como yo? Sí, en serio. Pero antes de que les cuente más sobre eso, déjenme hablarles un poco sobre la historia de esta hermosa ciudad. Bergen es famosa por su pintoresco puerto y su historia vikinga. Desde los tiempos de los vikingos hasta la Edad Media y más allá, ha sido un centro crucial de comercio y cultura. Pero la joya de la corona de la historia de Bergen es el Museo Universitario de Historia y aquí es donde la magia realmente sucede. Cuando entres al museo, sentirás como si hubiera retrocedido en el tiempo. Verás una impresionante colección de objetos históricos, desde herramientas vikingas hasta arte renacentista. Pero, ¿sabes qué es lo más sorprendente? Puedes tocar y sentir algunos de estos tesoros. Es como un viaje en el tiempo interactivo. ¡Gracias! 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 Pero, eso no es todo. Les tengo un dato interesante. Este museo, es conocido por albergar la colección de gatos momificados más grande del mundo. ¿Gatos momificados? ¡Sí! Lo escucharon bien. Y aquí está la pregunta del millón de coronas. ¿Por qué momificaban a los gatos? Bueno, tendrán que visitar el museo para descubrirlo. Así que, ¿están listos para sumergirse en la historia de Bergen y explorar el Museo Universitario de Historia? No se lo pueden perder. No olviden dejar sus comentarios abajo si les gustaría visitar este lugar o si tienen alguna historia loca de museos que quieran compartir. Eso es todo por hoy, amigos viajeros. Espero que hayan disfrutado de esta emocionante aventura en Bergen. Hasta la próxima y recuerden, la historia está en todas partes. Solo hay que buscarla.